Rosas En tiempo adicional, Prisagniuk entraba Crespi dice, ¿qué me están pidiendo? Saque desde el arco para Racing Gómener, Subialde Soca que se prepara Prisagniuk para el golpe de cabeza En el techo del arco, sobre el final Esto se termina, esto se termina, esto se terminó En Jujuy Ganó Racing Racing 1 Ignacia y esgrima de Jujuy 0 El gol Claudio García Bueno, esta es La jugada polémica de la noche, ¿no? Sí, porque van dos jugadas La pelota fue, volvió para atrás Va al costado Clausen que se manda una jugada bárbara ¿Por qué anularon la jugada? Como salta de Vicente Gol Ya está Listo Festejo Macanulo Eh, eh Pará, Turco Eh Turco, pará No, no Rosetti estaba con la bandera en alto En el momento este que va a venir La pelota no se ve Pero vamos a hacer un cálculo, ¿eh? Claro, ahí estaba saliendo de la posición adelantada Claudio García Allá en el fondo Eso es lo que habían cobrado Por eso era indirecto Porque Crepe estaba levantando la mano Rosetti se queda atrás Además el juez de línea se alcanza a ver Mezclado entre los carteles Está con la línea Con la línea no Con la bandera levantada Y se quedó No aparece más En la imagen El árbitro no lo había visto Pero el árbitro era todo absolutamente normal Sin embargo después se dio cuenta Y sancionó la posición adelantada de García Cuando salió esa pelota Después vino el rechazo O el cabezazo hacia atrás La pelota abierta Después Después vino todo hasta el gol Pero no lo había visto evidentemente Crepe Pero hizo muy bien Por otro lado Y le hizo caso a Rosetti Quiero comentarles que el señor Roberto Goecochea Sufrió un infarto Desde aquí le deseamos a Roberto Un pronto restablecimiento Su lugar va a ser ocupado Porque el señor Juan Carlos Lustó Seguramente esto se va Durante la semana Se va a conocer oficialmente Hasta que lo convoque El comité ejecutivo De la Asociación del Fútbol Argentino ¿Va a estar Viliano también? Con el señor Lustó En la escuela van a estar Abelnieco, Coradina y Viliano Ellos son los tres que van a colaborar con él ¿Me van a llamar a hacer una reunión? Seguramente porque la idea Del colegio de árbitros Es tratar de una vez por todas De unificar criterios Que ahora son dispareces Es curioso eso Es curioso Porque Lustó era uno de los que sostenía Que no se pueden unificar los criterios Porque cada uno es como es Quiero decir algo Y con una oportunidad Quería comentarles algo Y también a la gente Respecto a lo que ha pasado En la última semana Con respecto a los arbitrajes Y a las declaraciones de los dirigentes Los dirigentes hablan Cuestionan En algún sentido Recusan a algunos árbitros Veladamente Porque no lo pueden hacer oficialmente Entonces después dicen ¿Por qué no vamos a poder hablar Si en definitiva La palabra la tenemos Porque la vamos a tener Velada en democracia Etcétera Pero yo creo que esto es una cuestión De responsabilidad Por ejemplo Si nosotros decimos acá Mira el plan económico Me parece que se va el diablo Aunque lo dijéramos nosotros En definitiva A la gente le generará Nada más que Es una opinión Ahora si lo dice El ministro de economía Miren El plan económico Se va el diablo Es un lío bárbaro Si lo dijera Menem Bueno en este caso Los dirigentes Que pueden decir lo que quieren Tienen una responsabilidad Muy particular Y los dirigentes No se están dando cuenta De que ellos son generadores De violencia Ellos son los que efectivamente No dan el ejemplo Y aún En los momentos En donde eventualmente Podrían tener razones En donde un árbitro Haya perjudicado Si sospechan que el árbitro Los ha perjudicado a Drede Hay que hacer un cuestionamiento De otro tipo Y tratar de sacar al árbitro Con pruebas Y si no hay que callarse la boca Yo no creo que sospechen De que los árbitros Puedan perjudicar a Drede Si no sospechan a Enrique Entonces no tienen derecho A Drede Yo creo que lo que Pueden cuestionar Es el manejo Del nombramiento De los árbitros Y así cuando un dirigente Ha protestado O ha puesto una piedra Y han hecho caso Pero Enrique perdona Son los mismos dirigentes Cuando en un momento Se planteó Bueno vamos a hacer sorteo Fueron ellos mismos Los que dijeron No sorteo o no Si pero vos sabes muy bien Que las estadísticas Más que hay árbitros Que no arbitran En determinados estadios Y por largo tiempo Y eso no es un problema De los dirigentes Es un problema Bueno pero de todas maneras Hay límites Porque yo soy de los que piensan Que bueno Si existe un reglamento Debe aplicarse No seguro Incluso para Para estas declaraciones Media locas De algunos dirigentes Lo que ocurre Que el tribunal de disciplina Porque los dirigentes Están amparados En la reglamentación No los puede juzgar Entonces da la impresión De que la asociación De fútbol argentino Es únicamente Para juzgar A jugadores De sus árbitros Nada más Yo creo que esto Tiene una sola solución Fortalecer A los árbitros Seguro Que es fortalecer Aquellos que aplican A la ley Está bien Pero cuando hablamos De fortalecer También los árbitros Tienen que tener un límite ¿No? Dirigiste mal No dirigiste hermano Sí Dirigiste bien Serás ascendido Felicitaciones Seguí tu camino Además no hay Críticas malintencionadas Ni persecuciones Ni nada por el estilo Cuando se demuestran Que hay errores Que se cometen Y nada más que eso Que la gente sepa Tolerar los errores De aquellos que cometen Los errores Y aquellos que los cometen Que también sepan Tolerarse a sí mismos Los errores que cometen Hay dentro de los árbitros Cada uno sabe Cómo dirige Cada uno tiene Sus resquemores Cada uno tiene Sus envidias Cada uno Porque entre los árbitros Existe una competencia Como cualquier Otro orden de la vida ¿No es cierto? Hay discrepancias Y para eso Creo que Hemos recurrido A la opinión De algunos de los árbitros Vamos a ver entonces ¿Ante quién se puede quejar? Usted Un árbitro O los árbitros ¿Ante quiénes? ¿Y ante quiénes? Ante los que me Ante mis empleadores Que son los dirigentes Ante la AFA Ante la AFA Si un dirigente dijo Que le tiene asco Yo no sé Tendrá que exponer Porque le tiene asco Y tiene las vías necesarias Como para Como para echarlo Como cualquier trabajo Lo que pasa Que a ver a ver Cuántos nos echan Porque todos Nos vamos a equivocar Y todos vamos a dar asco ¿Se sienten apoyados Por los dirigentes? ¿Dirigente de los clubes? Los dirigentes de los clubes Defienden sus propios intereses Que son El club a quien pertenecen No los intereses de los árbitros Los árbitros En el fondo Están solos Salvo Respaldado por la escuela de árbitros ¿Qué sienten ustedes Cuando se juntan Dirigentes de dos clubes Supongamos de Boca Y de Independiente Y dicen Este no Este no Este no Este tampoco ¿Qué pregunta? Podés imaginar Lo que sentimos Sentimos Un avasallamiento De lo que es La dignidad del árbitro Porque Es imposible hacer eso Termina mal esto Termina pidiendo Árbitros en el exterior Como nosotros Vamos a ciudades Como Paraguay Colombia Ecuador A dirigir los partidos De ellos Yo siempre digo Los dirigentes Son los que manejan El fútbol A través de la Asociación Del Fútbol Argentino A través del Comité Ejecutivo Son los que Bueno De alguna manera Gobiernan el fútbol Y dirigen Los designios De la Asociación Del Fútbol Argentino Ellos tendrán Un proyecto de fútbol Tendrán un proyecto De árbitros Que respondan A ese proyecto De fútbol Yo seguiré Siendo disciplinado Y Y acatando La directiva De la FIFA En lo que a mi Respecta Dentro de un campo De juego Siempre Deberé aceptar Todo aquello Que sea impartido Por las comisiones De árbitros De los distintos organismos